La Secretaría de Salud reporta este 7 de junio de 2020 que en México son 117,103 casos confirmados acumulados de COVID-19, 19,629 confirmados activos. Además, hay 45,317 casos sospechosos acumulados y 173,975 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 13,699 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!